La energía que trae ese pobre señorita lo vi en la subida Y viene ofreciendo su miel ¿Se acuerdan de la señora Cirila que conocí allá en Tlatlauquitepec? Esta gente es la... las personas que vale la pena apoyar Me da mucha ternura ¿A cómo la da? El último que ve 140 la estoy dando Por esta la tengo en 80 Me queda medio Véngase por este lado para ver bien ¿Cómo está? Todo bien Ay, perdón Aquí andamos dando la vuelta Eso es todo Yo te seguí toda la baja Donde andabas en la pinche baja por allá y todo ¿Eres de aquí, de San Andrés? Sí, yo soy de Viveros Ah, bueno Te vi desde que fuiste con el Gillo Ajá Fui en el Gillo que fueron a vender el kilo De hecho yo quería la pinche caja de velocidades porque estoy restaurando una combi Ah, ya Ahí tengo un montón de chácharas pero Deja, busco que tengo de combi Tengo más cosas Tengo una combi 85 y... Ahí voy Ahí voy ¿Qué onda? Sí te vi con un resto de gente por allá Diario, diario ¿Cómo te llamas? José Mucho gusto Pepe Déjame comprar un poco de miel ¿No quieres miel? Estaría, ¿eh? Solo me sobra la de litro y la de medio Luego, luego para Luis la de litro y medio Para el cafecito, a ver Sí, para dormir Te la regalo Te agradezco Este... Regálame tu número de teléfono De hecho, cuando fuiste al puesto allá abajo Perdón, perdón Sí, no se parió Cuando fuiste al puesto allá abajo Sí Que pusiste la venta aquí en el colegio Ahí me marca si quieres Sí, fui este... De hecho te compré una gorra Regálame un sticker, un este... Es que ahorita no traigo No pasa nada Mira, no traigo pero márcame y ahí nos ponemos de acuerdo Cuídate mucho, cuídate mucho Con permiso Ándale Hasta luego A ver, ¿qué que ofrece? Dice, ¿cómo se llama? ¿Este que es miel? Sí, no, pues esta es pura Miel de la buena Miel de la buena No, traía todavía la cera con miel Pero acá abajo pase donde está un templo Ajá Ahí me... Tengo dos clientes Ahí me compraron medio kilo Traía dos platitos de cuarto Y como ya los clientes ya me conocen Dice, déjame la cera y déjame dos litros de miel Ya digo, de modo de que me lleve un litro y medio de regreso para Toluca Yo solito vengo hablando y contestando Digo, si me vengo a la mañana con 20 litros de Toluca para acá Ajá Este, a Parres Ah, sí Acabé, acabé llegando Terminé a Parres Me vine, vine Aquí por la... Por Tupilejo Por la entrada Hay todas esas casitas de entradita Ahí donde entran los camiones para... Para Tupilejo Y pasa derecho No, pues en una hora me lo eché Me eché como 10 litros ahí Y terminé temprano ¿Usted es productor o la compra? No, este... Mira, le voy a hablar al grano A ver Al grano Yo le compro a un tío Yo le compro por cubetas Ajá Y él, pues él tiene... 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 900... Cássale, pega los mil cajones Ah, es un gran productor Ellos todo, todo, su familia se dedican a... Este... A darles de comer A limpiarlos Este... Pues porque los cajones se tienen que... Se tiene que cuñarla para limpiarlo Porque luego a veces también Si no lo limpia, no lo ve Se mete un... Un gusanito que se llama zángana Ajá Que parece abeja Pero no es abeja Y entonces hay veces que los mata mucho los animalitos Y por eso ellos se dedican a... Ajá Se dedican a este... A... Sí, a verlo todo lo que es los cajones Yo... Yo le compro Si juntan 10, 15, 20 cubetas Yo le compro Y yo... Ya tengo años vendiendo ¿Y cuántos años tiene usted? 63 años ¿Cuántos? 63 ¿6, 3? 6, 3 Pues está joven No, yo estaba muy joven Todavía joven O sea, yo pensé que usted tenía un poquito más Como unos 70 No, 63 Lo que pasa que tengo 10 años que me agarró la canija Este... Diabetes Diabetes Yo tomaba mucha coca ese tiempo Lo que pasó que... Me agarró porque... Sí, sí, sí Ahora sí que un primo y con coño Le quitaron a la vida Y yo fui todo lo que vi el movimiento Eso... ¿Cómo se sufre con la diabetes? Sí, sí... Y entonces ese tiempo yo tomaba mucho la coca A los tres meses de muerto de mi primo y mi con coño Yo sentí diferente la situación Porque yo no era así No, yo estaba yo joven Pues bienesito Pero pues no, no me siento triste Porque pues no, no la siento tanto camino Lo que pasa que como yo soy de pueblo Cuando no salgo a vender la miel Agarro la... Agarro mi herramienta Me voy a la milpa O agarro la camioneta Pues me voy a la milpa Y por eso no le siento Todo el día anda activo Es que ahorita yo lo vi subir La cuestecita aquí de San Andrés Pero con una facilidad No, pues camino mucho Camino Ahorita me... Bajé por este... Por Ajusco Por San Miguel Y le di, le di A un pueblo que se llama este San Juan Pero es conocido Es conocido este... El jardín Y de ahí ya me bajé Tomé el camioncito Me dejó hasta allá abajo Cerca de llegar a San Pedro Marte Y ya de ahí otra vez me regresé Me subí Pues ahí ando activo Que no, o sea No le siento nada No, no, no ¿Y diario sale a vender? Ah, sí Diario, joven ¿Y siempre en esta zona? O allá en Toluca Pues este... Ahorita, por ejemplo Hoy me tocó por acá Lo que es San Andrés Y mañana Pues voy a descansar tanto Mañana que es dominguito Y hasta el lunes Me voy a... Este... Me voy a... Me vengo a Huizquiluca Y del martes Pues me vengo aquí Este... Aquí por aquí De Ajusco Para abajo Por ahí Por donde dicen El Zacatón Allá El martes El miércoles Pues me voy a... Me voy a Clagua Jueves me voy a... Me voy a este... A Chalco Y así ando Hasta Chalco Hasta Chalco Y como le hace Digamos su mercancía Esta manetita Le he hecho 11 litros Aquí en mi mochila Y 9 litros Mi bolsa 20 litros 20 litros Pues gracias a Dios Y se va aligerando Como va vendiendo Hay clientes Hay clientes que luego paso En las casas O luego tengo unos clientes Que tiene negocio Luego me dice Déjame 3 litros O déjame 4 Ya luego Luego se baja Un... Pues un buen kilo Unos buenos kilos Este... Ya paso a otro lugar Y me dice Déjame 4 Ya se baja Ya vendiendo 8 Ya es menos Y así voy caminando Y ofreciendo Como me vio ahorita Luego encuentro a la gente Y dice ¿Cómo la miel? No vamos a 140 Pues déjame un litro O déjame dos litros Y así se va bajando Señor Bendita sea Me da gusto Que sea trabajador Mire porque el trabajo Dignifica a las personas Este... Hay gente que recibe Dinero de sus hijos De... De quien sea Pero también se me hace Muy digno También trabajar Y producir Usted lo está haciendo Muy bien Pues este... No me estás preguntando Pero... Yo tengo 3 hijas Pero pues ellas son casadas Ya con su... Con su familia Y tengo un hijo también También este... Pues tiene su familia Tengo mis nietecitos Entonces a veces Pues no, no, no me gusta No me gusta que la pida yo Porque yo siento Que todavía puedo trabajar Claro Y no es el momento De estar pidiendo Pero sí Si hay personas Este... Lo que usted me está comentando Hay personas que luego A esa... A esa edad O a esta edad que yo tengo Ya no trabajan Nomás se dedican a... Pues nada más En su casa Pero yo digo Que es la gente Que no... Que no le gusta sufrir Y yo no Yo a las tardes Cuando llego temprano Me quito la ropa Pongo los tenis Y ahí voy a casquerear Con los jóvenes Todavía otro ratito En el fútbol ¿Juega fútbol? Y todavía pues no corro tanto ya Pero todavía me gusta correr Me gusta Y ya terminamos Que un refresquito Que un agua Pero ya no toma Coca-Cola Ya no, no, ya no ¿Qué toma ahora? Agua Pura agüita Pura agua O algo Un té Pero ya sin azúcar Un café sin azúcar O me tomo un atole Pero ya sin azúcar ¿Y también cambió su alimentación? No Sigue comiéndolo normal Normal Nomás el azúcar Nomás el azúcar Que ya no puedo tomar mucho Luego me dice Estoy tomando unas medicinas Muy buenas Me cuesta 1800 la caja Y me dice Puedes tomar un poquito Pero no tanto Dice ¿Para qué? Porque si lo dejas Definitivamente Se te puede bajar mucho el azúcar Y ya es difícil controlarlo Y mejor llévatelo así Ahorita me acaban de dar Un manguito bien Bien cocidito Que fue todo lo que comí Todo el día ahorita Y compré mi agua Pues aquí llevo mi envase Y pues ya ¿Qué comió todo el día un mango? No Comí un manguito Ahorita me dieron un mango Acá abajo Fue lo dulce Que comí ahorita todo el día Ah Sí Pero de desayuno Comió comida Ah sí De desayuno Sí No Sí me Sí me comí unos chilaquiles Y unos huevitos estrellados O sea lo que ¿Y cuánto invierte Digamos de pasaje Desde Toluca hasta acá? Ah Mira este De allá para acá Son 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 85 pesos Mira este es mi boleto El que Temoya Sí Temoya Sí ese es mi boleto 85 pesos de Temoya Acá Lo que pasa que En Temoya Temoya Hay mucha persona Que nosotros hablamos La lengua La lenguaje Otomi Sí claro La lenguaje Y Temoya es muy conocido Por la gente que somos Otomi Y entonces yo de allá Me vengo De ahí del pueblo De Temoya Para observatorio Son Son 85 pesos En la mañana Y 85 De regreso Y entonces Estamos hablando Por medio de 170 170 Y aparte su alimento Porque viene a comprar Su comida Ah no Si La comida Pues me costó Ahorita Almorcé Ahorita la mañana Pues según No muy bueno Pero tampoco Muy bien Tampoco no voy a hablar Que pues comí frijolitos No no En la mañana Me costó 100 pesos El almuerzo Los chilaquiles Sí Me costó 100 pesos Pero si preparan Bien a la persona Donde Donde paso a comer Pues Estamos hablando Un promedio De Como 2 2.80 2.80 Lo que me gasto El día Me vengo Y me regreso Y ya no como Allá hasta Que llegue yo En la tarde ¿Tiene esposa? Sí Entonces llega Allá a comer Tengo esposa Tengo nietos Tengo nietecitas Tengo Y tengo Pues tengo Mi familia Y pues Lo que pasa Que yo tengo Mis terrenitos Tengo 2 pedacitos De terreno Entonces Pues tengo Que invertirlo Por ejemplo Ahorita que estábamos Esperando que lluviera Y ya lluvió Pero no ha subido El maicito Y entonces Es una cantidad Que nosotros Invertimos Para barbechar Y rastrías Y sembrar Me cobraron 4 mil pesos Y ahora más aparte El abono Ahora más aparte Si Dios quiera Que el maicito Se recupera Por el agüita Que está lloviendo Pues voy a Voy a invertir Como otros 1500 otra vez Para pagar Sí Para pagar Para darle Descarga Y darle Corriente Y echarle La bonito Y eso Y eso que A ver Si alcanza Eso Porque a veces Se va más Se va más Pero pues ¿Qué le voy a hacer Mientras puedo? Y si Dios Mientras Dios permite Y nos da todavía La fuerza Hola joven Y este Pues hay que trabajar Muy bien Hay que trabajar Y le digo No, no me siento cansado Nada, no Al contrario Me motivo más Cuando veo otras Veo otras personas Otras caras Le voy a pagar Su miel Del señor Mire yo Yo no como Mucha miel Le compré Para darle A mi amigo Que vino Esa miel No la puedo llevar Porque es mucha miel Pero le voy a pagar ¿Cuánto es la miel? 80 80 80 al medio Tenga No tendrá Otro menos Otro menos Este Menos cantidad ¿No tiene cambio? No tengo O al menos Que me compraría Esta A ver si me alcanza Ya cuando se le alcanza Pues sería 80 Y 140 Serían 220 Ya cabala Si Así solamente Si le Y si le dejo Mejor el billete Bueno Pues Se lo doy Mire Realmente lo esperé Como un pretexto Porque la forma Como venía subiendo Esa cuesta Me impresionó Yo ya no subo Las cuestas Si apenas Tengo 50 años Entonces Ustedes De las personas Que sacan Adelante Este país Me dio tanto Gusto Y que bueno De que Que ese corazón Que usted tiene Que fuéramos Todo Pero pues Habemos Buenos Y malos Pero agradezco Muchas gracias Joven Agradezco Muchas gracias Yo admiro Gente como usted Que a pesar De su condición De su edad De que anda Arranchando con su bolsita Ustedes son los que Sacan adelante Este país O sea El que Hace tráfico Paga un pasaje Compra comida De alguna manera Hace economía Y ahora con su milpa También Y todo Entonces yo le doy Ese dinero Como un pequeñísimo Apoyo Para que siga adelante Y no se dé por vencido Y siga Joven Agradezco mucho Que Dios lo multiplica Y que Dios Me lo guarde Joven Porque esas personas Estamos muy Hay personas Contaditos Hay personas Que te regalan Un taco Hay personas Que te niega Un vaso de agua Yo cuando veo También personas Así que andan pidiendo Pues que mira Necesito para un kilo De tortillas Yo con gusto Pues ahí va 20 pesos Ahí va 10 pesitos O si tengo Pues ahí va Un tostoncito Y eso es lo que También me nace De corazón Y creo que cuando Uno también da Y también va a llegar El momento De que es como ahorita Pero joven Agradezco muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Muchas gracias Le voy a echarle ganas ¿Cuál es su nombre? Valeriano Miranda Alcántara Cuídese Valeriano Valeriano Miranda Alcántara Originario de Temoya Estado de México Cuídese mucho Muchas gracias Suerte con su venta Gracias Gracias Así lo vi subiendo La cuesta Iba a buscar A mis amigos Del escuadrón Para regalarles Todas estas botellas Pero no los encontré Hay otro escuadrón Por allá Por la iglesia Me han ganado De llevarles Como unos pollos Rostizados Y decirles Miren Ya comieron Si no han comido Aquí está Y darles el detalle Y miren A mí esta gente Me conmueve También el otro día Pasé un chavo Vendiendo unos Como unos muebles Unos libreros Esa gente Esa gente es la que yo Siento que uno Debe de apoyar El que quiera Y pueda Con algo Hacerles su día Porque pues no les Cambio su realidad Pero darles un mensaje De que Estás haciendo bien Las cosas Esa es la gente Que saca adelante El país Gente Trabajadora Gente que genera Economía Gente que anda Movida Así que Le mando un saludo Don Valeriano Y gracias a toda La banda Aquí andamos En Tlalpan Si ven Ya hay una gran Diferencia De todas Estas columnas Ya se Rasparon Con sellador Pintura gris Y aquí También ya se le dio Todo el marco Ese Del ventanal Ahí arriba Se que hay todo ese Mou de la temporada Pasada Ahora lo que vamos a hacer Es esperar la lluvia Para Plantar el nuevo pasto Y creo que vamos En la dirección Correcta Venimos Aquí a traer Otras cositas Como la La mesa De Miriam Este La silla De Miriam Y bueno Pues aquí también Hay que resanarle Un poquito Y ya Ya casi Casi terminando Muchachos Bendito sea Dios Esta es la bicicleta Que les regalé A los chavos De De Hidalgo Es una Western Flyer Ellos tienen una colección De cosas muy bonitas Y les dije Tengo algún Un regalo Para ustedes Bonito Y bueno Tengo más cosillas Aquí Que ya Pues obviamente Son las últimas Vamos a ir Al fierro viejo A vender Ya lo Lo que sobró Algunas cosas Ya que no vamos A utilizar Tirar toda esta Madera Ver estas llantas Están buenas Yo quería hacer Como un tipo Carrito Cada llanta Creo que cada llanta Aguanta una tonelada Eso como para un carro De Pues la gente mueve cosas Muy pesadas Materiales Y no sé qué Y estas cosas giran Así Ahí están No me acuerdo Cuánto costaron Estas cosas Pero no fue barato Quien me dé Dos mil baros Por ellas Se las lleva Todas Y las otras Son Que yo iba a hacer Una Una es Este Unas carretillas Pero miren Ya Tantos planes Estoy viendo Qué más sobró También Envases Esto va a tirar La basura Esto va Para el fierro También Qué más Qué más Y bueno Ya la otra semana Vamos a limpiar Todo esto Esta cosita Es como un tipo Mecedora Miren Esta se cuelga Y está Bien chida Si alguien Le sirve Que diga No Está bonita Para mi hacienda Se la regalo Y qué más quedó Pues ya Como estas Canastillas Esta se le voy a poner Al Volvo Pero había que hacerle Unas modificaciones Por ahí Y bueno Bueno pues ya mejor Le ha de quedar Como a un carrito Un Jetta Yo pienso Es más ancha Que un bocho No sé De qué carro será También Si alguien La quiere modificar Que no Pues yo ya La adapto Como pida Como pida mi carro Es una canastilla Chiquita Y esta de bochito Le hemos cortado aquí Porque vamos a ponerlo En la Fiat Pero miren Ahí están sus patitas Igual Si sirven Ya no acepto cerveza Porque pues ya Ya no tomo Y bueno Vamos a limpiar aquí Llenar de leña Así que vamos En la dirección Correcta muchachos Ya viene la época De lluvias Que es la que esperábamos Y vamos a Este Y vamos a terminar De más o menos Renovar esta propiedad Ahorita voy a llevar La ropa Para que Miriam Tenga este Mercancía Ya en En Lieja Por si alguien Quiere alguna Prenda También Este la puede adquirir Estas columnas También faltan Jere Esas Sí Y también el filito Aquí del balcón Este Ese también Bueno Vengo por estas Estas maletas De ropa Por la mesa De Miriam Híjole La mesa de Miriam La silla Por culpa De Jackson Muchachos Me infraccionaron Me bebes 500 baros ¡Gracias! 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 No, 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 no. But I think I could love her, crimson and po'er. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla ¡Buenos días!